A propósito de que ya está aprobado el proyecto de reforma a la constitución, reunión de asamblea, a tirarle para adelante al asunto, yo quiero partir de una expresión que es bíblica, que dice que lo que no se ve es pasajero mientras lo que no se ve no cesará jamás. Insistí dentro de mis primeros comentarios durante este nuevo proyecto de Rumbo de la Tarde, sobre la reforma constitucional y sobre todo partiendo de que desde mi punto de vista de los argumentos expresados por quienes la defienden, era innecesaria, más es innegable decirle a un presidente que no quiera plasmar y conectar su visión a un proyecto de reforma, como lo ha hecho la mayoría de los presidentes, pero en función de las cosas ya establecidas en ese proyecto de reforma constitucional, ahí se van aclarando algunas cosas. E insistíamos siempre en los tres propósitos fundamentales de una reforma. Uno de ellos es el inmediato, es decir, una ganancia inmediata. Otro es asegurar un porvenir, es decir, un blindaje después que yo me vaya. Y la llamada carnada. La carnada, partiendo del primero, tiene que ver con el planteamiento de la famosa petrificación de la reelección. Eso es algo que como que agrada conjuntamente con la reducción del número de diputados, pero la forma que se ha planteado. Todo el que tiene dos dedos de frente sabe aquí que primero ya eso está establecido en nuestra Constitución. Y segundo, lo que implica petrificar, si usted no lo sigue con un referéndum, eso para el porvenir, es decir, para las próximas modificaciones no tendría sentido. Cualquier otra modificación se la llevaría, aunque ahora se insiste en los famosos créditos de que eso está petrificado. Eso es algo que no todo el mundo del punto jurídico cae en ese gancho. Al menos que uno, digamos, no quiera oponerse a la causa de una reforma constitucional y haga caso omiso o ignore esa petición. Estamos hablando también de un tema que tiene que ver con asegurar el porvenir. Yo insistía que los presidentes no solamente insisten en un tema de la reelección presidencial, un tema que le dé un beneficio personal, sino a qué va a pasar conmigo, con mi liderazgo o con mi organización política después que yo salga de aquí. Bueno, ya ustedes vieron la propuesta que hicieron y que está aprobada, de que nada más y nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional pasará a ser miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. Es decir, el presidente del Tribunal Constitucional ha sido designado por nueve años en la oposición. Entonces, en esta reforma lo designamos y estamos hablando que cuatro, es decir, después que termine este gobierno, cuatro, alrededor de cuatro o cinco años después, todavía tendrá incidencia el actual miembro del Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe, independientemente de sus preparaciones, de sus condiciones, de respeto que le tiene la sociedad y los sectores de poder, todo el mundo sabe que viene y fue una figura que estaba asociado al actual gobierno. Lo propio está ocurriendo con el famoso procurador general de la República o procuradora. Hay una propuesta de que sea escogido y que sea inamovible cada dos años. Hay una discusión de si lo van a aprobar entre cuatro o dos años. Pero ya ustedes saben con eso lo que le están diciendo, que cuando el presidente de la República culmine su mandato, el actual procurador probablemente esté designado por dos o hasta cuatro años después que él se vaya. Y al final, el presidente actual, quien promovió un proyecto de reforma constitucional, digamos, aunque este sea un país presidencialista y que haga más caso a los gobiernos de turno y al presidente de turno, no es menos cierto que el que se fue fue el que hizo esta propuesta, fue el que generó este beneficio. Y donde se cuece el bacalao, ahí yo tengo incidencia, porque en el proyecto de reforma constitucional quedan miembros que fueron designados por mí. Cuando Danilo tuvo el pleito, Jan Alain, de Miriam Germán, ¿ustedes saben cuándo fue? Fue meses antes de Danilo abandonar el poder, casi ocho años después. Eso fue siete años y pico. Danilo no pudo nombrar a nadie. Desde el punto de vista del Consejo Nacional, de la magistratura de jueces. ¿Por qué? Porque hubo un Leonel Fernández que se blindó con una reforma constitucional en el 2010 y todos esos jueces estaban colocados por cinco y por diez años. Y todas esas designaciones. Entonces, siempre que ustedes vean un proyecto de reforma constitucional, no se lleven todo el tiempo de las carnadas, de las cosas que suenan bonitas. No se lleven de las actitudes de desprendimiento de los presidentes de turno. Piensen que cada proyecto de reforma constitucional tiene un propósito en el porvenir y todo eso está relacionado con asegurar un blindaje. Ahí le digo algo que ustedes hoy quizás se acuerden de mí, aunque me ignoren. Miren qué está pasando con los últimos casos y el expediente de corrupción. Casi todo el mundo ya está en su casa. Todo el mundo le han levantado las restricciones. La mayoría ya pueden viajar, son muy pocos, excepto Jan Alain, que ustedes saben es un tema personal que tiene. Y todo eso, súmelo a todo eso, tómenlo en cuenta, que detrás de eso hay un propósito, hay un propósito, y es asegurar un blindaje hacia el futuro.